Mientras, vamos a ver qué pasa con pareja segura. ¡Grandote! ¡Qué partita! ¡Ay! ¿Qué pasó? La puedo controlar a veces. Este no. ¿Qué fue el grito, mi amor? Ya jodas. ¡Cúrrete, córrete, córrete! Este no. Mi amor, ya va a empezar el partido, la reunión, la fiesta... Este tampoco. Michael, por favor, lo único que te pido, mi amorcito bello... Espérame un minuto, por favor. Michael, tenme paciencia, mi vida. Dos horas me tienes un minuto, mi amor, no te decides cuál vestido llevarte y ponerte. Es que no sé qué ponerme, no es en serio. Amor, escúchame, escúchame, ese vestido que tienes te queda riquísimo. Amor, te ves rico, también te un ratito. ¿Qué rica tienes, pobre? ¿Qué ganas de entrar, te aviso, mi amor? Tenemos que irnos, si no, por Dios, mi amor. ¡Pero, señor, amor! ¡Pero, señor, amor! ¡Pero, señor! ¡Pero, señor, señor, señor! Amor, pero vámonos ya, vámonos ya, que tenemos frisas, mi amor. No, Michael, no, yo no puedo ir con esta ropa, que ya me la vi con antes. Entonces, póntese ahí, el rojo, póntese, mi amor. El rojo. Fíjese, póntese, ¿te queda bien, mi amor? No, no me queda bien, este no. Póntese negro, negro, negro. Es que no me queda nada bien, porque estoy gorda. ¿Quién te ha dicho que estás gorda? No estás gorda. Estás pasadita de rica, que es distinto. Estás, pero riquísima, mi amor. ¿Qué te ha dicho que estás gorda? Las chicas del barrio. Me dicen gorda. Esa ballena que vive aquí al lado, y la otra, la movidí. ¿Te dicen gorda? Hasta la matosa. ¿La matosa también? Déjame decir, si me dicen gorda, porque en parte tiene razón. ¡Más gorda! En parte, porque, mi amor, usted, mi amor, en el desayuno, tuco de bolón. Y a veces hasta dos bolones. Sí. Más el bistec, más el café. Calentado, por favor. Calentado. Amor, en el almuerzo se pega también usted tallarín, lo mezcla con el arroz. Las empanadas. En la noche, el tuco de chuleta, mi amor. También, pues, mijita. Y apárale la manito. Pero yo no como sol. ¿Estás comiendo con un otro hombre? Contigo, pues. Mírate en el espejo. Tú también estás pasadito de rico. Mira, te pongo una manzanita en la boca y un chanchito rico. A los hombres debemos ser panzoncitos. ¿Cómo un hombre va a tener cinturita? Eso es para las mujeres. Ay, yo no quiero ir así, madre, con el serpento de... Entonces, ponte este, pues, mi amor, ponte este. ¿No te gusta este? Eso no. Entonces, ponte este, pues. Muy chiquito. ¿Qué? Muy chiquito de cintura. No me quedas, me quedas todo apretado. Bueno, mi amor, vamos. Rápido que, mi amor, las mujeres se quedan conversando y los hombres vemos en pantalla gigante el fútbol. Está bien. Ya elegí. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de estos, mi amor? Este que está. Amor mío, haces perder dos horas para decidir por ese vestido. Es que me queda bien, mira. Sí, sí, me moría. Listo. Uy, Dios mío, el partido, vamos. No, no, no. Espérate, no nos podemos ir así, Michael. Mira, voy con las manos vacías. Tengo que elegir una cartera. Ayúdame a elegirla. Mi rolita me va a dar derrame cerebral. Mira, ¿cuál me pongo? ¿Me pongo esta? ¿Me pongo esta? ¡Ecuador! Ecuador siempre primero. ¿Qué pasó? Ecuador juega ya mismo, mi amor. ¿Juega a Ecuador? Ecuador, Rusia. ¿En el mundial? ¿Con Rusia? Mira, mira, yo siento un buscado. Nada, vámonos rápido, mi cielo. Apúrate, Michael, no te demores. Menos mal que las mujeres no saben de fútbol. Pero de pelota sí.